Hablemos de golf porque esta semana se disputa el Volvo World Match Play Championship. El francés Victor Dewey Son se convirtió en el primer golfista en clasificar a los cuartos de final del Volvo World Match Play Championship tras derrotar al islandés Shane Lurie por 3-2. Con esta victoria, el jugador galo sumó 4 puntos en sus dos primeros encuentros del certamen que se llevó a cabo en el London Golf Club de Kent, Inglaterra. En el peor de los casos, Dewey Son caerá al segundo lugar del grupo Gabrielson, resultado que de todas formas le asegura matemáticamente un puesto entre los ocho finalistas del torneo válido por el Tour Europeo. El otro jugador con dos triunfos en la misma cantidad de partidos es el onlandés Jules Luiten, quien doblegó al francés Alexander Levy por un contundente 4-3. De todos modos, el actual líder del grupo Larson aún no tiene garantizada su clasificación a los cuartos de final. La primera ronda del torneo se disputa bajo el sistema todos contra todos, etapa que culminará este viernes, donde dos jugadores por grupo clasificarán para los cuartos de final del día sábado. Las semifinales y la final del Volvo World Match Play Championship están programadas para este domingo.